¿Cómo están? Me gusta saludarlos, gracias como siempre por la sintonía, de verdad, tristes todos los bolivianos por esta confrontación, por este momento duro que estamos viviendo, por esta situación que no merecemos vivir los bolivianos, gente de trabajo, gente noble, gente sacrificada y que al fin y al cabo por intereses políticos estamos pasando por una situación de confrontación como hermanos. Hoy debía estar acá en mi mesa nuestro amigo Cacho Herrera, Edwin Herrera, que es ya senador electo, si no me equivoco también, senador electo por el Departamento de la Paz de Comunidad Ciudadana. Lamentablemente me acaba de escribir para decirme que él se encuentra en este instante en una reunión con el señor Mesa y que le es imposible llegar al programa. Agradezco, sin embargo, la presencia de Rogelio Maita, que también es senador electo, Rogelio. Felicidades, qué gusto tenerte y qué pena que sea en un momento tan difícil. ¿Cómo estás? Un saludo, Verónica, igual un saludo a la audiencia del canal. Pues efectivamente creo que todos los bolivianos estamos un tanto tristes y bastante preocupados por la situación que nos está tocando enfrentar, que nos está tocando vivir. No obstante eso, yo tengo esperanza en que el pueblo boliviano va a dar una vez más una muestra de madurez, como lo ha dado en otros momentos difíciles, tal vez mucho más críticos inclusive, y que va a primar la racionalidad, la sensatez y el respeto entre unos y otros bolivianos. El presidente, sin embargo, esta mañana ha hecho una muy clara conferencia de prensa, donde no sé si le ha echado un poquito más de gasolina al fuego o si más bien lo ha tapado. Vamos a escuchar, por favor, esas declaraciones de nuestro presidente que hoy por la mañana, muy temprano, hizo a nuestro pueblo. Tenemos mayoría absoluta en diputados senadores. Falta poco para tener dos tercios. Pero también ganamos como más de medio millón de votos al segundo opositor. En este proceso hemos garantizado el crecimiento económico, hemos garantizado la paz social, hemos garantizado la unidad del pueblo boliviano y, sobre todo, la justicia social. Cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Por eso nuestro proceso es imparable. He convocado a esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía emancipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también al mundo entero, hasta ahora, humildemente, aguantamos, soportamos, con paciencia, para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación. Y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decirle al pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional. Decirle a mis compañeros, al pueblo boliviano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, han recuperado... Está convocando al pueblo, está convocando al pueblo, a las organizaciones sociales que sabemos que siempre han estado de su lado. En este caso me imagino al alto, que ha sido un bastión donde tiene un triunfo, inclusive en diputados uninominales. ¿Se está convocando al pueblo? ¿Se está convocando a una confrontación? No, 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 de ninguna forma. Creo que nadie quiere una confrontación. Pero en los últimos días, algunos sectores de la oposición han estado en marcha, así de más, pretendiendo arrogarse de la calidad del pueblo, como si solamente ellos lo fueran. Y, bueno, se ha guardado un silencio así bastante paciente hasta ahora. Y creo que el día de hoy, o sea, lo que se va a expresar en las calles es también la posición de otra parte del pueblo. Porque con estos discursos de los últimos días, fundamentalmente de la oposición, se está queriendo aparentar de que solamente ese pueblo es de un lado, la votación que vale solamente es de un lado. ¿Por qué ese otro lado, ese otro lado que según las encuestas nos dicen es casi de un 45%, 37%, los datos últimos, 47% de población que habría votado por Don Evo Morales, ¿por qué esa gente no ha salido a las calles? ¿Por qué han guardado ese silencio humilde, como dice el presidente? Porque se estaba esperando que se respete, que se concluya el cómputo, ¿no? Y que finalmente prime la racionalidad de que viendo el cómputo la gente termine de aceptarlo. Pero acá se han instalado dos discursos que son preocupantes, ¿no? Por un lado, el que solamente cierto sector se pretenda arrogar la importancia y dice somos defensores, estamos defendiendo nuestro voto, la democracia y demás. Y el otro lado, este casi 50% de personas que han votado por el movimiento al socialismo, su voto no vale, no tiene que ser defendido también. ¿Acaso solamente vale este otro lado? ¿Acaso la democracia no defiende la votación de todos? O sea, eso por un lado. Ahora, para tratar de sustentar ese discurso invalidador, de una forma absolutamente irresponsable, varias personas, incluido fundamentalmente Carlos Mesa, han lanzado la afirmación de que hubiese fraude. Sí, lo han dicho así, de una forma absolutamente irresponsable. Pero hasta este momento no existe una sola prueba, una pequeñita, algún indicio ya, de que pudiera haber existido el fraude que ellos arrobaban. Y eso ha acabado la gente, ha sido un discurso que lo han lanzado y que ha pegado. Bueno, también han dicho que no había gasolina y que no había servicios y no iba a haber servicios básicos. También han dicho que no iba a haber comida. En fin, o sea, ha sido una maraña de mentiras. Sí, pero ¿qué nos muestra eso? De que el tratar de generar violencia en nuestro país ahora no es un suceso accidental. Ha sido algo pensado, medido, preparado. O sea, recordemos el día lunes, o sea, de que ha habido alguna equivocación del Tribunal Electoral que lo ha habido. Pero, ¿cómo ha empezado? De repente han asaltado prácticamente, en una especie de acción coordinada, los tribunales electorales. Ya, pero antes ellos habían parado. No podemos desconocer que ese ha sido un gran momento demasiado significativo que puede estar dañando todo este proceso. Sí, ahí, ¿quién tiene responsabilidad? ¿Quién cometió esa equivocación enorme? El Tribunal Electoral. El TREP, ese conteo rápido, digamos, esa transmisión rápida. Paralizar eso. Paralizar eso fue una señal que yo no tengo, para mí no tiene sentido. Absolutamente. Es inexplicable por qué lo hicieron. Y si habría alguna explicación, o sea, uno tendría que, o pensando mal, uno diría, han querido perjudicar el proceso electoral. Ahora, te pregunto algo que, otra vez utilizando un poco las declaraciones del presidente Morales, voy a pedir que me lo pongan como imagen de apoyo. El presidente dice que se está gestando un golpe acá en nuestro país. Estamos hablando de, a ver, vamos a definir un poco golpe de Estado. Golpe de Estado tiene que estar siempre acompañado por fuerzas del orden, ya sean fuerzas armadas o policiales, no importa, que acompañen a un grupo a hacerse del poder y tumbar a otro. ¿Puede ser esto real? Bueno, eso es en el planteamiento ortodoxo. Ahora, digamos, los constructores de este tipo de acciones, que fundamentalmente están allá por el norte, en Estados Unidos, han construido otras formas, le llaman golpes blandos, asusan a la gente, generan movilización social, generan como espejismos, como en el caso de la mentira de que faltaría alimentos, gasolina y demás. Y en medio de la convulsión social se da el cambio de gobierno, no necesariamente apoyado en fuerzas militares o policiales, que además puede haber una combinación de comprar... Pero, bajo ese criterio, octubre negro también habría sido un golpe, entonces. No, en este caso, lo de octubre es una movilización espontánea, la gente movilizada tomando decisiones de marchar, de bloquear. En este otro caso son acciones planificadas, que tienen por objetivo básico la toma del poder, la expulsión de un grupo del gobierno y el encubrar otro. En este caso, se ha dado varios ejemplos en el mundo ya, pero en este caso no podemos hacer afirmaciones categóricas. ¿De qué lado de quién están las Fuerzas Armadas? En este momento, del orden, están respetuosos de la Constitución y bajo el mando de su capitán general, el presidente. O sea, las Fuerzas Armadas están respetando la presidencia de Don Evo Mora. Están respetando. Pero, ¿qué es lo que nos puede dar una idea de por qué uno puede pensar en que se esté gestando un intento de golpe blando? Por la forma de accionar. O sea, la toma de los tribunales departamentales, a uno se le antoja que ha sido coordinado. Y luego, inclusive, se asalta como el Tribunal Electoral de Tarija, que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque en Tarija ya había terminado el cómputo y era ganador la oposición. Entonces, ¿cuál es el enojo? Por un lado. Y paralelamente... Entonces, no hay lógica. ¿Cómo explicas esto? ¿Qué están queriendo hacer ellos? Convulsionar. ¿Sólo convulsionar? Solo convulsionar, porque esa es la forma de la convulsión general en el escenario para cuestionar al gobierno y para provocar eventualmente su salida. O sea, aparte de esto, Verónica, ese día en las redes podía verse gente corriendo a los supermercados, corriendo a las estaciones. ¿Por qué? Porque de forma paralela han lanzado un ataque por las redes, un ataque de guerra psicológica. Ahora, yo sigo parada en el tema del golpe y me impacta el concepto porque también tengo antecedentes. Mira lo que ha sucedido en Potosí. La policía se ha negado a disparar un solo gas en contra de la gente y el comandante departamental ha sido despedido, ha sido movido de su cargo. El señor no ha respetado la línea de mando. Por eso te pregunto, ¿del lado de quién están las fuerzas? Por el momento puede verse que de parte de la Constitución y del presidente. Hay hechos que eventualmente tendrán que ser investigados, pero si hay una situación preocupante, ¿no? Para ver esos videos, esas versiones que aparecieron en las redes, justo en el momento en que se están asaltando las instalaciones de los tribunales electorales, departamental, no es accidental. Eso los prepararon, ¿no? Inclusive mostraron militares ahí de la represión que ocurría en Santiago, en Chile, como si se estuviesen ahí parapetando en las calles. Sí, totalmente falso, mentira, material pasado de hace años atrás que están volviendo a utilizar para, no sé, para generar no sé qué tipo de sensación en la población. Eso es guerra psicológica. Entonces, la idea de desabastecimiento, los nervios, ¿no? Y, de tal forma, generar una reacción violentísima de la población. Este primer ataque, no obstante, creo que ha sido, no ha logrado el éxito que se quería y ahora se están tratando de mover otras fichas en el escenario político. ¿Por qué se han ido a Santa Cruz? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es la razón de que, por ejemplo, acá, de alguna manera, hay tranquilidad, aunque habrá una movilización, pero de pronto todo el epicentro del conflicto se traslada a Cochabamba y a Santa Cruz, no tanto a La Paz ya? Bueno, Santa Cruz ha tomado una decisión con su cabildo, ¿no? Una decisión de volver a constituirse determinado sector de la oligarquía de Santa Cruz de retomar una actuación política central en el quehacer político nacional. Inclusive al margen de Mesa. Y le han dado el voto a Mesa precisamente en función de eso, de tratar de constituirse un actor político central. ¿Pondremos plano general, por favor? Sí, te escucho. Están bajando. Quiero habilitar la ventana para que se pueda ver. Por favor, vamos a mover los equipos. Están bajando. Me imagino que hay una marcha en este momento. El comité cívico en ese contexto se vuelve un actor político, con capacidad de movilización. No, están bajando las... Por favor, vamos a enfocar claramente. Están bajando las... Las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales. Nos apuramos en enfocar, por favor, al fondo. Las organizaciones sociales están bajando en este momento. Estamos nosotros en el Estadio Hernando Siles, a media cuadra del Estadio Hernando Siles. Y ahí vemos las movilizaciones. Es lo que nos permite nuestro plano, nuestra... Ahí está. Estamos viendo que se está movilizando. Son mujeres con niños. Es gente, mira, con palos en las manos. En este instante están bajando. Son las 11 de la mañana con 33 minutos. Y podemos mostrarlos más claramente a ellos. Por favor, ahí está. Esa era la imagen. Esa es la imagen que estamos viendo en este instante. Cientos y cientos de personas. Que consultemos, por favor, a quién representan, quiénes son, Judith. Esto va a ser difícil hoy día. No, no. Hoy día acá, en la Ciudad de La Paz, está dando una movilización de diferentes sectores que han dado su apoyo y están expresando su apoyo al movimiento social, al socialismo. Hasta hace algunos días, lastimosamente, de una forma inclusive violenta, partidarios de Carlos Mesa han tomado las calles. Pero no es el único que puede tomar las calles. El MAS se ha construido así en las movilizaciones sociales. Han mantenido hasta ahora mucha paciencia, mucha tranquilidad. Y hoy en día, dicen, a través de esta movilización, nosotros también somos pueblo. Nuestro voto también se debe de respetar. Ojo, respetamos el voto de ese 30 y algo por ciento que tiene Carlos Mesa. Sí, pero no se olviden. Aquí nosotros somos 47 por ciento también de votación que se debe respetar. Y también tenemos capacidad de movilizarnos y también podemos tomar las calles. Pero eso significaría una confrontación. Eso significaría que el pueblo se enfrente al pueblo. Y eso es lo que yo me temo. A ver, tú has sido defensor de gente de Octubre Negro que ha tenido que vivir. Oye, qué duro para ti volver a estar en un momento que hasta parece similar. Y oye, con los mismos protagonistas. Don Carlos Mesa otra vez en la mesa, ¿no es cierto? Queriendo el poder o en el poder. Verónica, esto de alguna manera te puedo decir que no es accidental. O sea, inclusive la decisión de ingresar o tomar la invitación del presidente Evo Morales para acceder a la candidatura. Era porque era inminente que Carlos Mesa nos iba a llevar a un escenario de esta naturaleza. Es una persona que tiene un discurso y unas ideas segregadoras y de intolerancia con la gente de los sectores populares. Y bueno, te cuento inclusive, Verónica, que eso en la página de Facebook que hice para la candidatura, en la primera nota que hice coloqué eso, que esto precisamente era lo que me motivaba a ingresar. Hacer parte de este momento. Hacer parte de este momento, no para, precisamente para tratar de poner puentes de comunicación, para tratar de que prime la racionalidad. Porque yo conozco muy bien, de arriba, esos políticos que están ahí encumbrados y demás, es fácil para ellos discursar y llamar a la violencia y decir resistencia civil, y decir una y otra cosa hasta de forma demagógica. Pero ellos no van cuando se trata de las marchas. Los que van generalmente son los jóvenes de sectores humildes, generalmente de la población. O chiquillos que pronto no conocen. Que se entusiasman con ese discurso. Y la violencia, Verónica, no se puede administrar. Se equivocan los que piensan que la violencia se puede administrar. Uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cómo puede terminar. Y en ese proceso de violencia, se puede herir como se puede cegar vidas. Y una vida no tiene precio, no tiene valor. Este es el momento en el que debe primar la racionalidad. Debemos tener la suficiente inteligencia para darnos cuenta. Nos están hablando aquí de que ha habido fraude. ¿Dónde está la prueba del fraude? ¿Sabes qué es lo que a mí más me impresiona? Que basta ver a las personas que están bajando, verlas con sus ponchos. Esto es la gente de Jampaturi. Son ponchos rojos que están llegando de Jampaturi a la cabeza de mamatallas. Han visto ustedes, eran por lo menos cinco mamatallas que estaban adelante. Y muchas mujeres acompañando. Y ese es el pueblo profundo. Y ese es por eso yo decía, está Bolivia dividida una vez más. Nos las están queriendo dividir. Yo no la veo dividida. No las están queriendo dividir. Debemos hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra. Y eso parte de comprender que son tan respetables y tan valiosas las posiciones de uno como del otro lado. Hay el casi 47% que votó por el movimiento al socialismo. No puede pretender invalidar alrededor del 36, 37% que votó por Carlos Mesa. Y al revés. Ni viceversa. Ni viceversa. Estamos en un mismo país. Ahorita hay el discurso falso del fraude. No hubo fraude. No hubo fraude. No hay fraude. No hay fraude. Ayer renunció Costa. Renunció Costa diciendo que había sido un error el tema de haber parado el TREP, el conteo rápido. Pero aseverando de que no hubo fraude y que el proceso fue transparente. Ahora, tanto así ocurre que se tiene confianza en que el proceso es transparente que el propio gobierno le pidió auditoría a la OEA. Así es. O sea, la OEA, nadie puede cuestionar acá en Bolivia. Carlos Mesa no va a cuestionar la imparcialidad de técnicos de la OEA. Ellos vendrían a hacer una auditoría al proceso electoral para verificar cuán transparente ha sido. Primer apunte. Segundo, nuestro proceso electoral es probablemente uno de los más transparentes de todo nuestro continente. Porque como no somos tantos, entonces podemos hacerlo manualmente. O sea, en cada mesa de votación se ejerce control a través de delegados de mesa, de los partidos, de los jurados que son ciudadanos y demás. Y el acta, todos los pueden fotografiar. Es público el conteo. A ver, dime, cuando tú me dices que como primer tema que has puesto al inicio de tu página web en tu campaña ha sido que te motiva esto, el tema de octubre negro. Y me imagino que la ausencia de don Carlos Mesa de ir a hacer una presencia en ese proceso. Carlos Mesa, o sea, ya venía con un discurso, en la sociedad viene instalado, se viene ahí alimentándose un discurso de intolerancia. Y Carlos Mesa se ha montado en ese discurso de intolerancia y lo ha exacerbado. Ese es el riesgo. ¿Tú sigues en contacto con la gente que ha sido víctima de octubre negro? Sí, sí, sí. ¿Qué dicen ellos? No he tenido oportunidad de hablar largo estas últimas semanas, pero el día martes en la madrugada yo he recibido mensaje precisamente de un compañero de la asociación de familiares. ¿Cuál era su preocupación? ¿Qué hacemos con esto? Me han mandado, dice que no hay gas, dice que no va a haber alimentos, dice que va a pasar esto. ¿Qué hago? La preocupación era cuatro de la mañana. Despierto, veo los mensajes que me había enviado y demás. Le digo, no, hay que guardar la tranquilidad. Esas noticias son falsas. O sea, como todos. Claro. Y ellos, yo sé bien, yo he revivido con ellos, Verónica, no una. He tenido que revivirlo una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces sus versiones para investigaciones, para juicios, para... Y su dolor. Y es desgarrador. O sea, el solo pensar en que pudiera darse una situación de violencia en la que haya heridos y tal vez pase alguna cosa más grave, a mí me eriza la piel. Ok. Me tengo que ir. Yo te agradezco mucho, Rogelio, ya eres tú un senador electo. Te agradezco mucho por haber estado en el programa. Me imagino que puedes hacer una convocatoria a la paz y a la tranquilidad. Lo he estado haciendo, Verónica. Lo he estado haciendo los últimos días. Quiero expresarle a todos nuestros hermanos y hermanas, bolivianos y bolivianas. Bolivianos. El día... Estos días nuestro país vive momentos difíciles. Hay gente que está procurando con discursos tendenciosos a hacer que nos peleemos unos contra otros. Este es el momento de pensar, de actuar con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y también con mucha racionalidad. Para... Dejemos que el tribunal electoral termine su trabajo. Pero si no tenemos la suficiente confianza en él, se ha pedido a la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que realice una auditoría a ese proceso electoral. Y esa auditoría va a ser vinculante. O sea, que lo que diga la OEA en su auditoría va a tener que respetar todas las partes. Eso nos va a dar transparencia y nos va a dar tranquilidad. Muchísimas gracias, Rogelio, por haber estado con nosotros. Mira qué casual que justamente en el momento que estamos haciendo la entrevista, nuestra ventana que nos permite estar viendo la calle, pasaron los ponchos rojos de Jampaturi. Mujeres y hombres, lamentablemente los vimos con palos. Y ojalá que ahorita, que son las 12 menos cuarto del mediodía, no suceda absolutamente nada. Gracias y será hasta la próxima. Gracias. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia, muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Atari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también. Conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial. Televisión satelical para todos. Ahorra 600 bolivianos con AXS. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses. Con nuestros nuevos planes permanentes. De TVHD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrata el plan Internet BDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses. Y 269 bolivianos a partir del séptimo mes. AXS es top en video streaming. Suscríbete ya. AXS. Toloma Gran Hotel. Cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Disponemos de 54 confortables habitaciones para ejecutivos y familias. Además de un moderno y renovado restaurante, San Cristóbal. Contamos con 4 salones y ambientes amplios para el éxito de sus eventos corporativos. Nuestro propósito es brindar experiencias memorables, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Nos invitamos a disfrutar de un excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Ahorra 600 bolivianos con AXS. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses. Con nuestros nuevos planes permanentes. De TVHD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrata el plan Internet BDCL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del séptimo mes. AXS es top en video streaming. Suscríbete ya. AXS. Otro level. Es prestar una vez realizada por la ATT. ¿Qué es la industrialización del gas? Es el proceso de transformación del gas en diversos productos. ¿Cuándo llegará la industrialización del gas a Bolivia? La industrialización ya comenzó. Las plantas de separación de líquidos funcionan desde hace 6 años. Y las plantas de amoníaco y úrea, hace 2 años. ¿Qué se viene? YPFB construirá en Bulobulo todo un complejo petroquímico de fertilizantes y hará otro igual en Puerto Suárez. También construirá en Yacuiba un complejo petroquímico de plásticos blandos y duros. Eso garantizará desarrollo, crecimiento económico y avance tecnológico. Bolivia crece. La industrialización sigue adelante. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima. Pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz. Porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!